Iniciamos con información muy saludable, el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, programa de la S. Municipal San Juan de Dios con el apoyo de otras entidades de salud del orden municipal, inició sus actividades el pasado mes de abril. La producción y la prevención es su objetivo para el bienestar en salud de la comunidad. La nueva vigencia del programa de la S. Municipal San Juan de Dios para el año 2017 inició en el mes de abril bajo la coordinación de una joven profesional pitaleña. Ella estará encargada del desarrollo de una serie de funciones de promoción y prevención en salud. El PIC es un plan de intervenciones colectivas que está encargado de promover la salud y el autocuidado en toda la población del municipio del Pital, haciendo trabajo directamente con la comunidad, buscando las necesidades que tienen ellos y ofreciéndoles información, educación y comunicación en salud para ayudar a mitigar y reducir los riesgos de que se pueda desarrollar una enfermedad en esta población. Lo hacemos mediante actividades de promoción, hábitos de estilo saludable, promoviendo todo lo que tenga que ver con los servicios de salud, con el apoyo de la S. de San Juan de Dios y de la Alcaldía y Dirección Local de Salud. Toda la comunidad es objetivo en las acciones que se tienen que desarrollar dentro del PIC. Para el año 2017 el plan de intervenciones colectivas se reanudó a partir del 3 de abril y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre, donde esperamos poder colaborarle a la comunidad en todas las necesidades y dificultades que presenten, haciendo apoyo en las diversas actividades que tiene establecido el plan anual de salud. Del PIC, en la parte operativa junto a la coordinadora, hace parte un multidisciplinario equipo de trabajo. El plan de intervenciones colectivas está conformado hasta el momento por cuatro auxiliares de enfermería, en el momento me acompañan tres, por la psicóloga como profesional de apoyo y la odontóloga del PIC. Es deber de la comunidad también aprovechar las diferentes oportunidades que brinda el PIC a fin de asegurar mejores condiciones de vida en salud. Hace el momento hemos realizado la celebración del Día de la Actividad Física con unos aeróbicos en el parque principal. Realizamos acompañamiento en la celebración del Día del Niño en la vereda del Socorro y en el cierre de actividades en el municipio del Pital el viernes 22 de abril. Se hizo una jornada de educación en la vereda del Carmelo con acompañamiento de la E.S. San Juan de Dios y algunas personas de la Alcaldía Municipal. Quedan pendientes por realizar, por lo menos en el mes de mayo, la actividad de recolección de inservibles. Está también pendiente por realizar todas las actividades del calendario de salud, como son la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la Semana de los Estilos de Vida Saludable, entre otras. Queremos extender la invitación a toda la población del municipio del Pital, del área urbana y rural para que se vinculen con todas las actividades que están pendientes por desarrollar del Plan de Intervenciones Colectivas, la E.S. San Juan de Dios, en cabeza del gerente Roldán Montealegre, Dirección Local de Salud, la Alcaldía Municipal y los demás centros territoriales del municipio para que acudan y asistan en la promoción y prevención de la salud.